La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Él está desde el comienzo de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia de Jesuc como renovación que nos parezca. Él se manifiesta de distintas formas, como, por ejemplo, como se manifiesta, como fuego, como viento, como bosón, brisa, aceite, fuego, luz, como paloma, hálito de vida, como un perfume, muy lindo cuando se siente ese olor de Dios, del Espíritu Santo, a rosas. Él se manifiesta de distintas formas también, con alegría. Ha pasado, no sé si lo ha pasado en sus comunidades, cuando viene ese gozo así, y todos empezamos así como, y nos reímos y nos reímos. Él se manifiesta de distintas formas y con distintos signos, que es maravilloso cuando Él lo hace. Y tiene distintos nombres también, el Espíritu Santo. paráclito, consolador, abogado, dulce huésped de la alma, que me encanta ese nombre, ayudador, Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé, Espíritu de Resucitado, Espíritu de Verdad, Espíritu Santo, Espíritu Bueno. Sus símbolos son concretos, son cinco, más o menos, que es viento, ríos de agua viva, fuego, aceite, nube, que es cuando se manifestó al pueblo de Israel, que era esa nube que los guiaba, que los cobijaba, que los alimentaba, con el maná también. Y tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo creo que aquí la renovación carimática de Concepción no me va a desfraudar como los mandamientos. Yo espero profundamente en mi corazón y ruego al cielo, ¿qué es eso? Esta parte espero que no sea editada de la grabación. Primer, a ver, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Primer don. Muy bien, segundo don. Déjale, vamos bien. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. ¿Me puede adelantar el regreso a Santiago, por favor? Sí. No, estamos bien, estamos bien. Esos son los dones. Y los dones están muy ligados también con las bienaventuranzas. ¿Cierto? Están ligados. No sé si ustedes han hecho esa relación de las dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de corazón, ¿por qué? Los que son perseguidos por mi nombre, ¿por qué? Los limpios de corazón, ¿por qué? Es maravilloso. Es maravilloso. Mira, hace ese ejercicio en tu casa, pone ahí en el cuaderno, tarea. Tarea para la casa. Relacionar los dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas. En el próximo seminario que vivamos juntos. Pero espero que me lleguen por correo electrónico hoy hasta las 12 de la noche. Ah, como los profe, ¿no? Los padres del Espíritu Santo todos sabemos que están en Gálatas 5.22. ¿Cierto? Gálatas 5.22. Y ahí los podemos ver, están las virtudes. Y las obras, las obras de la carne también están en Gálatas 5.19. Vamos a ir a ver Gálatas 5. ¿Ya? Este capítulo nosotros debiéramos manejarlo como renovación carismática, pero al revés y al directo. ¿Cierto? Gálatas 5. Gálatas. Está después de Corintios. Hechos, Romanos, Corintios, Cálatas. Gálatas 5.22.23. En cambio, el fruto del Espíritu es... ¿Lo encontraron? Gálatas 5. En cambio, el fruto del Espíritu es... Calidad, alegría, paz, comprensión de los demás. Generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio del sí mismo. Estas cosas no condenan ninguna ley. Vamos a hacer de este texto una oración. Espíritu Santo, repitan después. Espíritu Santo, hoy suplico sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los seres que me gustaría que hubieran estado hoy aquí, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédeme el fruto de la caridad, de la alegría, de la paz, de la comprensión a los demás, de la generosidad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre y del dominio de sí mismo. Hazme comprender el Espíritu Santo, lo que es bueno, lo que te agrada y lo que me lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Qué fácil hacer oración con la Biblia, ¿ven? Así tenemos que hacerlo cuando leamos un texto bíblico, llevarlo a la acción de orar. Cada vez, cualquier texto lo podemos convertir en una oración de crecimiento. Al Padre le encanta, al Espíritu Santo le encanta dar, uno de los nombres que él tiene es dador de vida, dador. A él le encanta abrir sus manos y llenarnos de bendición. A él le fascina, le gusta, pidamos, acudamos, como dice San Pablo, confiadamente al trono de la gracia a pedir aquellos frutos, dones y carismas que nosotros necesitamos. Pidamos por los enfermos, pidamos confiadamente por esas personas que han pedido oración por nosotros. Y hoy nuevamente las vamos a poner aquí a los pies de la cruz. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esas personas que nos han pedido intención? Dígamelo en voz alta aquí, a los pies de la cruz. Dígamelo por ese niño, por esa persona. Nombrémoslo, nombrémoslo. Eso. Dígamelo ahí a los pies de María, a los pies de la cruz. Para que el Espíritu Santo que vamos a recibir nuevamente en un momento más se manifieste sobre esas personas. Sobre todo los enfermos, los que están en asilos de ancianos, en hospitales. Y las cárceles, eso. Al Espíritu Santo le encanta que le pidamos. Le gusta. Nunca caiga en la tentación de decir no quiero cansar a Dios de tanta petición. No. Pide. Pide. Y también agradece. Nosotros recién pidimos por estos enfermos. Pero nosotros somos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres renovados. ¿Ustedes creen que Dios ha obrado sobre estas personas? Sí. Entonces lo invito a que demos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este hermano, Señor, que te presenté. Gracias por ese niño que tú has sanado. Gracias, Señor, por esa enfermedad que te has llevado a los pies de la cruz. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por este hermano también que has tocado, que has sanado. Gracias por ese cáncer que tú has sanado. Gracias por esa depresión. Gracias por esa persona que ha sido liberada también, Señor. Gracias, Señor, por los dones, frutos y carismas que tú me das. Gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por nuestra amada renovación carismática. Gracias por tu Espíritu Santo que se manifiesta a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Mira qué lindo, ¿no? ¿Cómo hacemos oración juntos al Espíritu Santo? Es maravilloso en el hecho de los apóstoles como nosotros vamos descubriendo el mover del Espíritu Santo. Porque ya vimos la teoría y yo creo que todo esto también ustedes lo pueden profundizar y quizá ya lo escucharon muchas veces. Pero lo que vamos a hablar ahora es lo que me gusta. Porque esto está en la Biblia, también está en distintos escritos, pero lo que yo voy a hablar ahora no está en ningún lugar. Que es nuestra propia relación con Dios. Y esto es lo que me fascina en realidad, lo que más me gusta. Porque esto otro, ya lo sabemos, es el conocimiento básico. Cuando tú tienes un amigo, cuando tú tienes una amiga, el conocimiento básico es cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive. Pero la relación que tú tienes con esa persona, cuando te tomas el tecito, cuando te tomas el café, cuando almuerzas con él, cuál es el almuerzo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le hace mal, su guatita. Y todas esas cosas, solo tú lo sabes. Lo mismo con Dios. Él anhela tener una relación de intimidad contigo. Una relación de cercanía profunda contigo. Yo les voy a contar un poquito de mi relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo abro una palabra y el Señor me da un texto, yo sé que viene algo importante para mí. Por ejemplo, cuando el texto es maravilloso, que representa en general toda mi misión, es ese texto que sacó Jesús en la sinagoga, donde Él desenrolló el texto de Isaías, que dice, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido, para sanar los corazones heridos, para dar la vista a los ciegos. Ese texto el Señor me lo regaló cuando yo estaba en una misión en Brasil. Y fue maravilloso porque había un hermano, que era franciscano, que nos había pedido oración en esa misión, porque su familia estaba inmersa en la macumba. Y él era un consagrado a Dios. Y nos decía, Carlos, mi familia completa está en la macumba. Y yo llevo años pidiéndole a Dios que ellos sean liberados. Y nosotros los misioneros que estábamos ahí, sabemos que cuando estamos en misión, el Señor derrama maravillas en forma particular, porque a Él le encanta la misión, porque son personas que van a llegar a Él, como decía Carlito, un solo corazón. Vale la pena de todos los sacrificios que nosotros tenemos como misioneros. Un solo corazón que se convierte. Esa es nuestra paga. Nuestra alegría, nuestra dicha. Y me acuerdo que nosotros dijimos, bueno, vamos a orar. Lo que nosotros sabemos es orar. Vamos a orar. Le pedimos permiso al cargado de la casa para hacer una oración, porque no sabíamos qué manifestación iba a haber en ese momento. Porque el Espíritu Santo nos sorprende, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Entonces hay que pedir los permisos correspondientes. Le pedimos permiso. Dijo, sí, pero háganlo en una sala aparte, etc. Bien, en cual, en esta, fuimos y oramos. Estuvimos orando una hora. Y el Señor le dio una palabra precisa. Y le dijo, así creo que era. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Y el hermano dijo, sí, yo creo. Y lo demás fue alabanza y la oración que todos sabemos hacer. Señor, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres un Dios grande, un Dios de poder. Una alabanza sencilla. Al otro día, este hermano se levanta y va muy feliz a buscarnos, pero con esa felicidad que viene del alma, así como con ese gozo. Y nos dice, Carlos, Carlos. Y a los demás hermanos, les tengo que contar algo. Y nos reunimos todos con él. Les tengo que contar algo. Mi familia ayer quemó todos los instrumentos de Macumba y hoy fueron todos a la Santa Misa. ¡Oh! La Macumba es magia negra, pero poderosísima. Magia negra, plena y pura. Imagínate. Y es más poderoso. Claro, y Dios es mucho más poderoso, pero ellos estaban sumergidos en ese pecado. Y ellos se convirtieron, toda la familia, toda la familia. Tú también puedes hacer esa oración. Y el Espíritu Santo quiere que tú tengas esa intimidad con Él, esa confianza. Mucha gente se acerca y me dice, ¿será que Dios quiere que me salga? ¿Será que Dios quiere que me libere? ¡Claro que lo quiere! Dios lo que más quiere es que tú seas feliz, que tú seas pleno, que tú seas dichoso, lleno de gracia, del don de Dios. Dile al hermano que está al lado, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas pleno, que seas lleno de ese Espíritu Santo. Dios quiere que seas libre, que goces de los frutos, de los dones del reino. Él lo quiere. Y de verdad que lo quiere, hermano, de verdad. Él lo ansía con todo su corazón. Él cada mañana dice, ¿será que hoy será el día? ¿Será que hoy será el día que mi hijo, que mi hija abra de verdad su corazón? ¿Será que hoy será el día en que mi hermano, mi hermana, hablando desde Jesús, abra la puerta de su corazón? Y como yo estoy aquí en vivo y en directo, yo les pregunto, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Cielo y de nuestra Madre, ¿hoy quieren abrir su corazón a Dios? ¡Sí! Estoy un poco sordo. Ayer estaba mareado, hoy estoy sordo. ¿Quieren abrir el corazón a Dios? ¡Sí! Muy bien, ahí sí. Gracias, Señor. Él va a ser maravilloso. Sin duda que va a ser maravilloso. Y ¿saben qué? Es maravillosa esta relación de intimidad con Dios, con Espíritu Santo. Yo les voy a confesar otro decimonio de mi vida, de misión. Cada vez que yo voy a misionar, cada vez que se cumple en mí esa respuesta que yo le diría a Dios de chiquitito, de ir a un lugar donde sea, a proclamar su palabra, Dios me regalonea de una forma especial. Ese es un secreto que yo les quiero contar a ustedes. No se lo cuenten a nadie. Pero mi relación con el Espíritu Santo es así. Él me regalonea. Yo me empecé a dar cuenta con el tiempo porque yo pensé que, no sé, era así. Pero después me di cuenta que no, que era solamente cuando yo voy de misión que me regaloneo de una forma diferente. A pesar que en el resto del tiempo siento su cercanía y todo, pero ahí es como el añuñuy. No sé, es como cuando los pololos van y van a celebrar su aniversario. Es diferente, ¿no? Claro, para guiar el amor. Hay algo especial. Mi relación con el Espíritu Santo es especial cuando yo estoy de misión. Por ejemplo, cuando fui a Roma. Cuando yo fui a Roma, yo le contaba esto mismo que le estoy contando a ustedes a la persona que fue conmigo a Roma. Ella primero me dijo, te saludo desde acá, si está viendo. Ella primero me dijo, no, yo no voy a poder ir porque para poder pedir el permiso tú tenías que poner tu currículum pastoral. Y bueno, yo emisiono desde los 15 años, 18 más o menos, entre los 15 y los 18. Y fuertemente desde los 20. Y tengo 44. Entonces tengo una lista larga de emisiones. Entonces teníamos que hacer ese currículum. Entonces ella me dijo, ¿me puedes mandar tu currículum pastoral para asociarlo al mío? Y ya, pues el mío es una lista bastante larga. Y ella le daba vergüenza porque me decía, Carlos, mi currículum tiene tres cositas. ¿Cómo voy a llevar? Yo le dije, ¿pero tú crees que Dios te quiere llevar? Si creo, ¿entonces qué te preocupa si el currículum el currículum que Dios mira es tu corazón? Un corazón dispuesto. Eso es lo que mira Dios. Nada más. Yo empecé antes, pero tú empezaste ahora. ¿Y qué tiene? Dios sabe lo que hace. Y ella comparaba eso. Y yo le decía, vas a experimentar ahora lo que te digo. Cada vez que yo voy a una misión, Dios me regaló. No, ¿cómo va a ser posible? Me decía ella. Si cosa es tuya. No, de verdad. Mira, y justo que a ella la aprobaron y después empezó como a creer más, ¿cierto? A confiar más. Me decía, ya, a ver, vamos a ver. Yo te decía, vas a ver. Bueno, viajamos primero en American Airlines, que igual es una línea como... Sí. Cuando recibí el resto del dinero para el viaje, se acercaba, estaba muy cerca a la fecha del vuelo. Y ustedes saben que cada vez que está más cerca a la fecha del vuelo, es más caro. Es más caro. Y no nos alcanzaba el dinero. Nos habían pasado el dinero para ese presupuesto y en el tiempo que teníamos que comprar el pasaje, estaba más caro que suele suceder. Y creo que a muchas más pasa. Entonces, yo les decía, porque yo estaba trabajando, misionando, y entonces ella estaba a cargo de todo ese tema. Yo les decía, pero, búscalo en la noche, búscalo, busca alternativas, qué sé yo. Y de repente me llaman, caro, caro, hay un pasaje en América, en Airways. Y me decía, y no lo puedo creer porque yo pensé que íbamos a viajar en una línea piñufla. Y está a mitad de precio. Y nos quedan dos pasajes. Yo dije, no me pregunte, cómplalo al tío. Lo compró. Ya. Tomamos el vuelo. Yo le decía, hermana, vas a ver lo que te comentaba. Porque ese era el tema, el regaloneo del Espíritu Santo. Ella quería percibir esa relación. Llegamos, tenía escala en Dallas. En Dallas. Llegamos a Dallas y ahí nosotros no sabíamos, yo primera vez que hacía un viaje tan largo, entonces no sabía el costo de las cosas, uno buscando lo más económico, buscaba, no sé, una agüita, la más sencilla, la más baratita, recorremos un aeropuerto que es gigante, 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 y alrededor acá estaban en una de las puertas, en uno de los gates, estaban preparando una cena maravillosa, así, lleno de valores, yo pasaba así, decía, y empezaron a llevar a unos músicos de música italiana, oye, para allá vamos, para allá vamos, y nosotros buscando el agua más barata, incluso en un momento pensábamos tomar agua del baño, para no gastar plata, de verdad, yo te estoy hablando de verdad, esto está siendo grabado, y nosotros decíamos, si vamos al baño y llenamos la bolletita, la botellita, para no gastar, pero sabíamos cuánto nos iba a costar estar allá, y yo me reía nomás, yo me reía, yo sabía que algo Dios tenía preparado, nos dimos una vuelta, que si yo nos compramos una bebida, un jugo, pero el más baratito, y uno no, solo uno, y se empezó a acercar el momento del viaje, y entonces viene la señorita que habla de las cosas y dice, los pasajeros que van a Roma, por favor, preséntense en la puerta número, y era la puerta donde estaba esa cena, el vuelo que tomamos que nos regaló el señor, era el primer vuelo de Dallas, directo a Roma, de American Airlines, y esa cena, era para nosotros, fue el presidente de American Airlines a sacarse fotos con nosotros, fue el obispo de Dallas a sacarse fotos con nosotros, y la música era para nosotros, y todo gratis, y podíamos repetirnos las veces que quisieramos, y ella me miraba así, y no lo podía creer, me miraba así, y ahí empezó, después fui mal curso, qué sé yo, y nosotros también reservamos hotel, bueno, y ella como que decía, ya, como que me estoy convenciendo, reservamos el hotel más barato, el más caro el que estaba cerca de la universidad, y la universidad estaba como, quien te dijera, aquí en San Pedro de La Paz, como lejos del centro, un poco alejado, pero nosotros reservamos lo más económico, y lo más económico es cuando hay competencia, porque se, nosotros, claro, reservamos en el centro, y claro, todos decían, pero cómo reservaste allá si nosotros venimos a estudiar, claro, lo más conveniente para el pensamiento de una persona que quizás va por primera vez a ese curso, es estar lo más cerca, ¿cierto? para gastar menos, pero ¿saben qué? Fue más hermoso para nosotros, porque nosotros terminamos de estudiar, igual que en una universidad, a las seis de la tarde, y volvíamos al centro, y nosotros solamente tomando el metro llegábamos al coliseo, tomábamos el metro, y llegábamos a la fuente de la, fuente de crédito, entonces nosotros, que éramos los más penquitas para los demás, que estábamos como más baratitos, qué sé yo, y más, pero ¿cómo reservaron ahí? Recorrimos muchos lugares turísticos solamente tomando el metro, y ellos solamente estuvieron en el hotel y en el curso, en el hotel y en el curso, así que también fue un regaloneo del Espíritu Santo que nos condujo hacia eso, y después, nosotros teníamos tres opciones, porque pedimos permiso y nos alcanzaba el dinero, gracias a la providencia de Dios, para tomar una decisión, podíamos ir a la canonización de los pastorcitos, porque fue justo en ese tiempo, ¿se acuerdan? La canonización de los pastorcitos, también teníamos la opción de participar o de ir a Lourdes, a Fátima, a Cis, o a ver al Padre Pío, teníamos esa alternativa, pero teníamos la opción de ir a una sola, porque no nos alcanzaba ni el dinero ni el tiempo. Bueno, ¿ustedes qué pensarán que queríamos nosotros? Ir a todas, pero la que más nos gustaba era Fátima porque era la canonización, los cien años de la aparición, los pastorcitos, pensamos que sería lindo estar ahí, pero también que iba a haber mucha gente como fue, ¿no es cierto? Y que quizá íbamos a estar al último, y empezamos humanamente a analizar todas las situaciones y yo le dije, oye, ¿qué te parece que le preguntemos mejor a Dios qué es lo mejor? Ah, trato esto. Un buen consejo, preguntarle siempre a Dios qué es lo mejor. Y esta parte es increíble. Nos abandonamos y dijimos, ya bueno, Dios nos trajo acá, Dios sabe por qué estamos acá, es una aventura de Él, amén. Señor, llévanos donde tú quieras. Fuimos a tomar un tecito, porque ya veíamos que no alcanzaba el presupuesto, y nos atendió un mozo muy simpático, qué sé yo. Uy, ¿saben qué? Y ustedes, ¿por qué están aquí? Porque en un lugar turístico, nosotros vinimos a un curso, no le dimos muchos detalles, porque usted no se asuste, qué sé yo. Ah, qué bueno, ya. ¿Y cómo se llama? Yo, Carlos, ella, tanto. ¿Y usted cómo se llama? Francisco. Ya. Francisco. Después fuimos a sacar unas fotos por aquí, por allá, y una persona veía que yo le sacaba fotos a ella, ella me sacaba fotos a mí, ninguno nos sacaba, oye, ¿por qué no? Escucharon que hablábamos español, y le hablaba español, y dijo, ¿yo les puedo sacar una foto? Ah, habla español, qué bueno, qué sé yo. ya, ya, nos sacó una foto, qué sé yo. ¿Y cómo se llaman ustedes? Bueno, yo me llamo Carlos y ella se llama tanto. ¿Y usted cómo se llama? Francisco. Después nos fuimos a tomar, fuimos a la, a la Basílica de la Virgen, de Nuestra Señora, de Pilar, y nos tomamos un tecito después de eso, y debajo de la silla de ella salió un pajarito, un pajarito que cae, y nosotros miramos y decíamos, un pajarito, de abajo de la silla. Y le dije, no creas que, que es coincidencia esto, ¿no? Después analizamos, ¿la mayoría de la gente que conocimos, o todos se pusieron de acuerdo y le pusieron Francisco a las personas, o qué? Bueno, fuimos, y decidimos ir a ver a San Francisco, gracias. Aquí no termina la historia. Cuando llegamos allá, nos encontramos con un chileno. Primero no podíamos sacar fotos en la tumba, y logramos sacarnos una foto. Pudimos estar mucho rato ahí. De hecho decidimos, porque teníamos la opción de volver y seguir visitando otros lugares en Roma. Pero decidimos quedarnos otro día más ahí. y nos encontramos con el típico chileno que está en todas partes. Y dijo, ¿y ustedes por qué están acá? Bueno, vinimos a hacer un curso, bla, 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 y el Espíritu Santo nos condujo hasta acá, etcétera, etcétera. Ustedes son muy bendecidos. Y nosotros dijimos, ¿por qué? ¿Podieron ver a la tumba de San Francisco? Sí. Bueno, la mayoría del tiempo, porque es un lugar chiquitito, la tumba de San Francisco es como esta mitad del salón, así, y un pasillo, y fue. La mayoría del tiempo está lleno y la gente con suerte pasa como en Guadalupe, pasa así, listo. Y nosotros pudimos orar. De hecho, lloré por todas las misiones que estaban por venir. Sus corazones quedaban también ahí, en la tumba de San Francisco. Pude orar casi por tres horas. y él dijo, ustedes son afortunados porque acá uno puede pasar con suerte si es que llegas a bajar a la tumba. Pero, ¿saben por qué pudieron? Yo soy chileno y les puedo contar. En Italia se ejerce el mati de Arcado y hoy es el Día de la Madre. Entonces, están todos celebrando a las mamás. Y aquí no hay nadie, solo los turistas, algunos. Entonces, el Virtus Santo también nos condujo. Y eso no fue todo. Cuando llegamos allá, ustedes saben que hay una encíclica que se llama Laudato Si. ¿Cierto? No sé si ustedes saben que hay un chileno que tuvo un protagonismo importante en la creación de esa encíclica. Bueno, hay un franciscano chileno que tuvo una importante participación en esa encíclica y ese franciscano era amigo de mi amiga. Y nosotros llegamos allá y yo estaba conmovido pero a lágrimas por todos lados lloraba, lloraba, lloraba primero por todo lo que había pasado pero íbamos acercándonos a la tumba y en la huerta él se encuentra con su amigo franciscano. Imagínate, el Espíritu Santo, la relación con Dios hace que cada uno de nosotros vaya de gloria en gloria, de gozo en gozo si tú le dices que sí. Basta que tú le digas que sí. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere gozarse y que tú vivas las maravillas del Espíritu Santo como en los hechos de los apóstoles que más bien debiera llamarse los hechos del Espíritu Santo. Ahí están escritas las maravillas de Dios Espíritu Santo en los apóstoles. Vamos a ir a buscar un texto de hechos de los apóstoles que a mí me encanta. ¿Tiene su Biblia? A ver, muéstrame su Biblia. Ya. Hechos 29, 1. Hechos 29, 1. El que lo encuentra primero me avisa. Rapidito, rapidito, vamos. Tengo prendas, tengo prendas. Hechos 29, 1. Hechos, ¿quién lo encontró? Ella tiene un mapa después del 28. Sí, un mapa. Oye, ¿dónde compraron su Biblia ustedes? Escucha, hermano, Hechos 29 es el capítulo que tú tienes que escribir. De lo que el Señor va a comenzar a hacer en tu vida. Es tu capítulo. ¿Cuándo vas a comenzar a escribir tu capítulo con el Espíritu Santo? Pregúntale al hermano que está al lado, ¿cuándo vas a comenzar a escribir tu capítulo con el Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a comenzar a escribir tu capítulo? ¿Cuándo va a ser ese día? Hoy, ojalá que hoy sea ese día. Me gustaría leer ese capítulo 29 donde dice en Concepción, en abril yo recibí la fusión del Espíritu Santo y comenzó una aventura increíble en mi vida. Me hubiese encantado, me encantaría leer en algún momento de mi vida misionera. Aquí, en Concepción, en abril del 2019 comencé a vivir una aventura increíble con el Espíritu Santo. Él quiere escribirla en tu vida. Él quiere esa hoja blanca en tu vida. Y Él quiere hacer maravillas en ti. Nacer de nuevo oh Señor oh Señor yo quiero nacer el agua yo quiero nacer el Espíritu yo quiero nacer de nuevo de nuevo oh Señor oh Señor yo quiero nacer yo quiero nacer el agua yo quiero nacer yo quiero nacer el Espíritu yo quiero nacer el Espíritu yo quiero nacer el Espíritu yo quiero nacer Me muero, oh Señor Yo quiero nacer En el agua Yo quiero nacer En el Espíritu Yo quiero nacer En el Espíritu de Dios Me muero, oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer En el Espíritu, yo quiero nacer En el Espíritu, yo quiero nacer De nuevo, oh Señor No vale si no lo pides en comunidad Dale la mano al que está a tu lado Míralo Esto hermano, esto hermana Que Dios te regaló Míralo Y vamos a pedir el Espíritu Santo para el hermano que está a tu derecha, a tu izquierda El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Y está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Gracias Jesús Gracias Jesús El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Amén Gloria, gloria, gloria a Jesús el Señor. Al nombre de Dios, al nombre sobre todo, tu nombre. A Jesús el Señor. Al nombre de Dios, al nombre sobre todo, tu nombre. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Gracias. 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 Gracias.